Hola a todos, JLNV, los mando de este nuevo vídeo y os voy a traer un nuevo mod, el Tiny Mob Farm que como estáis viendo, funcionar funciona, un poquito funcionar funciona, bastante, bastante funciona, me está, mira, me está dando uy, si hubiera podido, anda si pones una oveja blanca, te da lana blanca bueno y de que vale esto, pues lo que estáis viendo, son mini granjas de mops vale, granjas pequeñas de mops, que como estáis viendo, me están dando Bastantes cosas Bastantes cosas Excepto la mejor Y el tier más alto Que nada más que se me ha ocurrido poner el que pues un murciélago ¿Por qué? Porque el murciélago Te da el objeto más importante De todo minecraft La indiferencia Y si amigos Ahí está el murciélago Bueno como podéis ver La abeja tampoco da nada Que yo se La abeja tampoco da nada en si No da miel ni nada Pero bueno como podéis ver Tenemos varios tiers Tenemos el de madera Tenemos el de piedra De hierro De oro De diamante De esmeralda El inferno Que es el nether Y el ultimate Que es el del end ¿Vale? Como podéis ver Los crafteos son un poco extraños No os voy a negar Os recomiendo que pongáis unos 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 embudos de estos No me acuerdo como se llaman los embudos Tolvas Unas tolvas Unas tolvas Os recomiendo que pongáis unas tolvas por aquí Porque ya veis como se está poniendo todo esto La parte de atrás no quiero ni mirarla Bueno Como veis En el inventario también se está poniendo minino Fino Filipino Así que eso Los crafteos son un poquito raros Vale, el primero El de madera Que es el básico Mira Cada 50 segundos genera un cacharro de esos Bueno El primero El más básico Se craftea con 4 librerías Uno de pólvora Uno de carne podrida Un hueso Un hilo Y uno de cristal Es un poco raro El El crafteo Pero vale Ahí está Funciona Y luego Por cada Por cada tier que subimos El de piedra Tenemos que usar Dos Tenemos que usar Dos De De la anterior Como veis Este ya no es pie de obsidiana Otra librería Y piedra El de hierro 4 barras de blaze 2 bloques de hierro 2 de piedra Obviamente Obsidiana El de oro 2 de hierro 4 ojos de ender 2 bloques de oro Y otra barra de blaze El de diamante 2 barras de diamante Pero claro Este ya Cada 10 segundos Cada 10 segundos Ya empieza Cada 10 segundos Y te da un objeto 2 de oro 2 bloques de diamante La perla El ojo de ender Y las lágrimas de gas Del diamante Pasamos a la esmeralda Hostias Que ya no Nos pide 4 putas estrellas Del ender Ya te has pasado Y 2 bloques de esmeralda Más otros 2 Diamond Moffarm Y la lágrima de gas Luego tenemos El infierno Que se hace con el de esmeralda Con 4 alientos de dragón Flor coral Que se encuentra En el end Y otra estrellas del nether Y la final 2 putas elitras Esta ya Cada 5 segundos 2 putas elitras 4 cajas de exulker 1 aliento del dragón Y 2 infernos O sea La que más había liado Mientras estaba aplicando yo esto Bueno Y lo importante ¿Cómo funciona? Funciona Bastante sencillo Vale Tienes que craftear Una de estas Obviamente Tenemos que craftear Una de estas de La de Madera Castrada de madera La colocamos Le damos botón derecho Y dice Inserte el lazo Activado Vale Pues vas con tu lazo Que se craftea Con 2 diamantes 2 bolas 2 bolas de slime Y unas rientas Que las rientas son Son las de minecraft Normal y corriente Pues vas con tu lazo La 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 Y dices Tú Pa' dentro Y como veis Claro Yo estoy creativo Entonces Se me ha hecho El Este De zombie Se me ha hecho El lazo de zombie Entonces ¿Qué haces ahora? Pues Pincha botón derecho Y le pones el lazo de zombie Tracatrac Y ya está El zombie ahí Quitará carne de zombie Cada X tiempo Eh Y también podemos poner Arañas Pues quitamos el del zombie Ahora necesito arañas Pues bueno O sea Lo podemos cambiar Y quitar Las veces que queramos Y eso está muy bien Hola señor Buenas tardes Pues así que Tenéis aquí Minigranjas Muy útiles En vez de estar haciendo Grinders Ahí A la bestia Y venga por caída Y que no se que Y que no se cuantas Con esto Es bastante caro Hombre El de madera No Hombre El de madera Y el de piedra Y el de hierro Son bastante factibles El de oro Ya es una pasada Que por cierto Ya que no me está dando nada Es que no me está dando nada Como veis No me está dando nada Porque los murcielagos No dan nada Cerdo Nos va a dar Nos está dando comida Nos está dando comida Eh Mira como sube eso Mira como sube eso Papu Mira como sube eso Papu Nos está dando comida Igual que este con la pólvora Este tarda un poco Y no más Nos da Este tarda Ay Oh Los lazos se gastan Los lazos se gastan Cuidado 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 Tenemos 276 En este En este de aquí En este de aquí Aquí no se gasta Ángela María O sea O sea Que cuanto más Upgrade Tenga el Vale 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 O sea Cuanto más altos Sean los materiales Más usos Tiene la Más usos Tiene la La esta Este 104 No Tiene los mismos usos Tiene los mismos usos O sea Es la velocidad Lo que cambia Excepto el último Que aparte de tener La mayor velocidad Esto lo tenéis infinito Hostias O sea Se Esto Hacer uno de estos Y ya está Luego decís Oye que necesito Carne de zombie Pum Colocas al zombie Y te está dando Carne de zombie Como para una boda Necesito Bueno el murciélago No obviamente Ah Mira el modo hierro Claro Es porque al matar zombies Te puede dar hierro Anda Jódete la madruga Así que nada chicos Es un mod bastante interesante Y estoy hasta los cojones De que me llueva Y de que se me haga de noche Ah bueno Está quemado a todos zombies Así que nada Este es un mod Muy útil Muy útil Y Y Y le vale la pena No te rompe el juego No te rompe el juego Pero te lo Porque la No te rompe el juego Pero casi Porque los Los crafteos Son muy tochos Así que nada Tenéis el link En la El link de descarga En la descripción Si tienes alguna duda Me lo ponéis en los comentarios Es que esto está rotísimo Pero si Cuesta Like, favoritos, comentar No olvides suscribiros Y compartir Que siempre bonito Vale Hasta el siguiente vídeo